Porque sé que me amas de verdad, siento que tú me comprenderás Aunque sé, difícil te será, que ya vino y de su amor me habló Y en su piel, mi piel se abandonó un instante y me olvide de ti Y que atrevecida siento tus palabras, di que me perdonas, quiero que lo digas Que estaré a tu lado así toda la vida Amor mío, ¿por qué no hablas? Trata de entenderme En tus ojos yo buscaba algo de ti De ilusiones, del momento En el silencio nace un llanto Sé que estás sufriendo Tengo ganas de ver de nuevo tu sonrisa Y tu fe por mí ya no está Me ha dolido tanta sinceridad Y quizás mañana volverás Y que atrevecida siento tus palabras, di que me perdonas, quiero que lo digas Que estaré a tu lado así toda la vida Amor mío, ¿por qué no hablas? Y trata de entenderme Y trata de entenderme En tus ojos yo, yo buscaba algo de ti Me da ilusiones Me da ilusiones, del momento En el silencio nace un llanto Yo sé que estás sufriendo Yo sé que estás sufriendo Tengo ganas de ver de nuevo tu sonrisa La, 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 la Tengo ganas de ver de nuevo tu sonrisa Yeah, oh, mamá Yeah, oh, mamá Yeah, oh, mamá I can meet you At the same time At the same time At the same place And remember When I had such a good time It was just the way you and me Got you ready And believe my Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah